Bueno, estamos con Rosana Grosso, con la doctora Natalia Gatica, un tema importante que muchos preguntan, averiguan qué pasa con esas famosas tarjetas alimentarias. Sí, así es. Bueno, como sabemos y ya fue anunciado en otros niveles, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En realidad nosotros hasta ahora no quisimos hablar del tema porque tratamos de ser siempre serios y responsables en los anuncios. No queríamos avanzar en una medida sin tener certeza de la llegada de la tarjeta a nuestra ciudad y sobre todo cuáles iban a ser los protocolos y los mecanismos de entrega de esa tarjeta. Bien, bueno, la semana que viene va a ser el jueves 19, a partir de las 9 de la mañana, se va a hacer entrega de la tarjeta alimentar, se va a hacer en el Centro Cultural Florencio Constantino. Y en relación a esto quería dejar en claro por ahí 3 o 4 cuestiones y después Rosana, que es la Directora de Acción Social Directa, va a especificar de alguna forma los requisitos y demás. Bueno, en primer lugar, el listo de beneficiarios de la tarjeta alimentar, o sea, qué familias o qué vecino tiene acceso a esa tarjeta, no es algo que decide el Intendente Municipal o yo o el equipo de trabajo, como pasa con otros planes, digamos, nuestros a nivel local. Como digo, es una tarjeta que forma parte de un programa a nivel nacional. Es decir, este listado de beneficiarios surge de un cruce de datos que hace el Gobierno de la Nación con ANSES. Ese listado de beneficiarios a nosotros se nos comunica como gobierno local y asimismo al Banco Provincia en relación a quiénes pueden acceder o no a esa tarjeta. Forma parte de un cruce de bases que hace o que lleva adelante el Gobierno Nacional en relación a una serie de requisitos que ahora Rosana los va a comentar. Eso en primer lugar, porque me parece que es importante que eso la gente lo tenga, lo sepa porque con total franqueza será así. Después, segundo, hay un principio que mantiene el Gobierno Nacional con el que estamos de acuerdo, que es que todo beneficio social que se genere o toda medida que se toma a nivel nacional o provincial, quien hace operativa esa medida en nuestro territorio es el Estado Municipal. Me parece que eso está bueno, que eso es institucional, porque así debe ser. Por eso, en relación a la entrega de las tarjetas, es que hemos llegado a esta decisión de hacer la entrega en el Centro Cultural Florencio Constantino con acuerdo del Banco Provincia y su gerente y autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, con quienes vengo teniendo conversaciones hace ya bastante tiempo, incluso estuve en la presentación de la tarjeta alimentar que llevó adelante el propio Ministro de Desarrollo Social. Eso por un lado. Ahora, Roxana lo va a comentar, pero quien sea beneficiario de esta tarjeta va a recibir un mensaje de texto o un mail que así se lo va a informar. Eso también va a depender de las autoridades del Ministerio o de las autoridades de ANSES, quienes previamente les notificarán a las familias o a los ciudadanos, en este caso de nuestra ciudad, que van a recibir esa tarjeta. Y después, un tercer punto que nos pareció de alguna forma importante llevar adelante, es que en este caso de embragado, nosotros vamos a darle una impronta local, si se quiere a esta medida también, que tiene que ver, en primer lugar, que ese día en el Centro Cultural se llevará adelante un taller de nutrición o de alimentación saludable, es decir, qué es lo mejor que pueden las familias adquirir con esta tarjeta, que va a tener un monto de 4.000 pesos o 6.000 pesos, de acuerdo a lo que corresponde a la familia, y un taller de alimentación saludable que va a estar especialmente destinado a nuestros niños, a la primera infancia. Bueno, eso lo vamos a hacer obviamente con recursos municipales, con personal municipal, con trabajadores municipales. Y en segundo lugar, también lo que nos pareció importante es hacer un cruce de datos de esas familias que van a recibir la tarjeta alimentaria con medidas que nosotros veníamos llevando adelante durante estos 4 años y en la actualidad. O sea, nosotros ante lo que tenía que ver con urgencia alimentaria, teníamos, como ya lo hemos contado antes, la entrega de bolsas de alimento en Caritas. Son 1.140 las tarjetas que llegan a Braga. No sabemos bien cuáles son de 4.000 y cuáles son de 6.000. Nos va a llegar una aplicación donde va a estar el nombre de cada uno de los beneficiarios, aún no ha llegado. Puedo aconsejar, que es lo que nosotros venimos haciendo, que por ahí entren en la página ANSES, las personas saben cómo entrar a la página ANSES donde dice dónde cobro, y fijarse si están. Y si no, en cuanto nosotros recibamos la aplicación que el Ministerio nos prometió, la vamos a publicar en la página de la municipalidad. Aún no la tenemos y no tenemos la fecha de cuándo va a llegar. No hay otra forma. No tienen que ir a ver a ninguna iglesia, no tienen que ir a anotarse al ANSES, no tienen que hablar con nadie, porque eso es lo que está escrito en el protocolo que nos manda Nación y nos pide, por favor, que digamos esto, solamente por cruce de datos, o sea, parece redundante, pero es así, solamente por cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social se armó este listado. No hay ningún lugar que anote, insisto, ni Desarrollo de la Muni, ni los punteros, ni el ANSES, porque si no la gente va a ir toda y no queremos eso porque no tiene sentido. Vuelvo entonces a esto. La entrega la vamos a hacer el día 16 a partir de las 9 horas. Va a constar de 3 etapas y una cuarta que es posterior. En una primera etapa, a partir de las 9 de la mañana, personal municipal va a estar haciendo lo que, en un principio esperamos tener esa aplicación, vamos a constatar que la titular no puede ir ni con los hijos, ni con el esposo, ni otra persona por más que tenga un poder. No puede tampoco tener constancia de la DNI en trámite. Tiene que ir con DNI. No se asusten la que no pueda tener esos requisitos. Igual va a recibir la tarjeta si está en el listado. La va a recibir por el banco en esta cuarta etapa que va a ocurrir después del 22. O sea, no es que no la va a recibir. Pero tienen todos estos días, en caso de no tener DNI, para hacer el trámite y que le llegue. El DNI está llegando en 10, 15 días a más tardar. Bueno, ahí vamos a certificar. Va a haber mesas por letra en el hall de entrada del teatro para una óptima organización. De tal letra a tal letra van a constatar con alguna trabajadora social, en la otra y en la otra. Las personas que están en el listado van a pasar al taller que nos decía Nati. Vamos a realizar un taller en la sala mayor del teatro sobre alimentación apuntando a la primera infancia. ¿Por qué digo esto? Porque la tarjeta es para mamás de hasta 6, de chicos hasta 6 años. Creo que no lo dije. La mamá que tiene un solo hijo va a cobrar 4.000 pesos. O sea, no los va a cobrar. Va a poder utilizar 4.000 pesos. Y la mamá de más de un hijo va a tener 6.000. Vamos a realizar ese taller. Después de eso, personal del Banco Provincia va a hacer la entrega de la tarjeta en el mismo teatro de las personas que están presentes donde van a firmar, por supuesto, una planilla donde estén los datos y donde se hacen acreedores de la tarjeta. La persona, vuelvo a decir, que no puede concurrir a partir del 22 la retira del banco, si cumple con los requisitos. El teatro tiene cierta capacidad, aparte viene por protocolo, por eso pedimos que vaya solo el titular de la tarjeta, pues es el único que va a tener acceso. También va a haber alguien de Lancet, porque a lo mejor va a ir gente que tiene un hijo de 4 años y que no está en el listado. ¿Por qué digo esto? Porque la notificación de que son poseedores de la tarjeta la manda al Ministerio de Desarrollo Social, por mail o mensaje de texto a los teléfonos de los beneficiarios. Puede pasar que no tengan más ese número de teléfono, que no tengan más ese mail, que no se desesperen ni se preocupen, retiran la tarjeta por el banco, igualmente después de este día jueves. Entonces, nadie va a quedarse sin la tarjeta si está en el listado. Y bueno, insisto, en cuanto nosotros lo tengamos, lo vamos a publicar en el boletín oficial para que el que quiera pueda tener acceso. Con respecto a estos 4.000 o 6.000 pesos, las personas van a poder adquirir solamente mercaderías, alimentos, no bebidas alcohólicas, en cualquier negocio que tenga POSNER, no mercadopago, POSNER, y pueda pasar la tarjeta cual una tarjeta de débito. Porque había comentarios que decían que solamente algunos supermercados... No, la bajada dice que es así y que en el momento que reciban la tarjeta van a tener el dinero depositado. Esto no lo dice Municipalidad, esto no lo dice el Intendente ni lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio. O sea que confiamos en que van a poder salir de ahí y pasar por algún negocio que ellos quieran y poder adquirir la mercadería. No especifica tampoco si tienen que gastar los 4.000 pesos juntos, considero que no, podrán ir comprando por etapas. Bueno, esas son cuestiones que todavía nosotras no las sabemos. Muy bien, muy clara la explicación. Natalia, ¿algo más para agregar? No, no, simplemente recalcar lo que dijo Roxana. En primer lugar, que aquellos que previamente haya sido designados por el listado, por el Ministerio y por ANSES, por este cruce de datos, van a recibir un mensaje de texto o un mail que así lo anticipa. Y en segundo lugar, que bueno, en el caso de que así sea y todas esas familias, que el día jueves, el 19 a las 9 de la mañana, vamos a esperar a ellos en el Centro Cultural Florencio Constantino, porque como dije, bueno, logramos a través del gobierno municipal llegar a este tipo de acciones en conjunto con los gobiernos en este caso nacional, pero también lo hemos hecho con el gobierno provincial, con el Banco Provincia y con ANSES. Así que creo que cuando los beneficios son para la gente, me parece correcto que el organismo de hacer operativa una medida del gobierno nacional o provincial sea el Estado municipal, independientemente del color político que tenga. Es un beneficio para la gente y así nosotros lo tomamos y así trabajamos para que una medida pueda ser operativa.